Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente... ¿Por qué tienes que volar ahora? Justo ahora. Gracias. 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 Y pues el otro día creo que justo estaba yo desayunando y dije, es que sería un buen tema, yo creo, porque el desayuno mexicano en mi experiencia es bastante diferente al desayuno lituano, pero déjenme buscar, o sea, información para que no sea solamente mis palabras, mis ideas, digamos así. Y puede ser un buen video, ¿no? Porque pues el desayuno, la comida o la cena es parte de la vida de una población, por así decirlo, de un país, de cualquier país. Parte, pues hasta cierto, digamos que, de cierta manera, digamos así, también parte cultural. Tal vez diría alguien, así que si les gustaría saber cómo es, o bueno, suele ser el desayuno lituano, que es lo que solemos desayunar los lituanos, quédense ver este video. Y bueno, como les acabo de decir, esta idea, pues la idea de este video me salió, me nació así de la nada, creo que estaba desayunando. Y dije, pero, ha de haber, porque la gente realmente hace encuestas de todo, sobre todo, sobre muchísimas cosas en el mundo. Y dije, ha de haber, pues, algún artículo, alguna encuesta o algo así que hayan hecho sobre esta cuestión, justo sobre el desayuno en Lituania, que es lo que solemos desayunar los lituanos. Y así fue, encontré un artículo sobre, bueno, justo sobre una encuesta que habían hecho. Ese artículo tiene seis años, más o menos, es del 2017, pero yo creo que el desayuno, la comida, la cena, o sea, ese tipo de costumbres no cambian, o no suelen cambiar tan rápido. Siento que la gente desayunaba lo mismo hace 50 años, digamos así, o hace 30 años lo que desayuna. Ahora no es algo que sea muy, o sea, que se dé mucho para el cambio, o sea, que el cambio se dé muy seguido, tal vez, ¿no? Obviamente, cada persona con sus costumbres, con sus gustos, cada familia con sus costumbres, con sus gustos. En este canal yo hablo sobre las cosas en general, tanto en México como en Lituania, porque obviamente no puedo hablar sobre cada persona, cada individuo en el planeta, digamos así, porque sería imposible. Pero tengo que transmitirles de alguna manera, pues, la información, digamos así, así que, pues, generalizando, hablo aquí. Y, pues, en este artículo, básicamente confirma lo que yo había pensado, o sea, lo que yo pensé a la hora de justo pensar, valga la redundancia, en el tema del video. Es que el desayuno más popular, según la encuesta que habían hecho, son los sándwiches, los emparentados, emparedados, creo que se dice así, emparedados en España. Como sea que lo llamen, digamos así. Eso sí, son diferentes, por así decirlo, los sándwiches en Lituania, o bueno, la idea de un sándwich en Lituania y en México, no sé, en otros países. Ustedes me lo pueden comentar, obviamente, debajo de este video, en los comentarios. Pero para los lituanos, o muchos lituanos, sándwich es una pieza, una rebanada de pan, normalmente negro. A los lituanos nos encanta el pan negro, y a mí no tanto, o depende del pan, digamos así. Entonces, es una rebanada de pan con mantequilla y, pues, normalmente queso, jamón, bueno, lo que uno prefiera. O puede ser salmón, por ejemplo, salmón ahumado. Ese es sándwich lituano. Aquí en México es donde, o cuando, digamos, yo aprendí que los sándwiches pueden ser diferentes, digamos así, porque, pues, yo he visto que la gente los hace de esa manera, incluyendo a mi marido. Que compran pan bingo, que sería pan blanco, pan de caja, digamos así, cuadradito. Y, este, algunos tal vez usen la mantequilla, pero veo, o he escuchado, he visto que muchos usan mayonesa en lugar de mantequilla. O bueno, puede ser sin mayonesa, ¿verdad? Pero digamos que mayonesa, y luego ponen jamón, este, queso, puede ser, puede ser alguna verdurita tal vez. Este, en Lituania también la gente puede poner jitomate o pepino, digamos así, y luego ponen otra rebanada de pan. Y para ustedes, ese es el sándwich, digamos así. Para nosotros, normalmente, para muchos lituanos es así, o sea, solamente una rebanada. Habrá quienes hagan con dos, obviamente, así como en México habrá quienes, perdón, tengo cereal aquí. Este, habrá quienes hagan con una sola rebanada el sándwichito, o sea, hay de todo, obviamente. Pero digamos que el desayuno más popular, el número uno en Lituania es el sándwich, que dice que el 60% de la población normalmente desayuna un sándwich o dos. No sé ya la cantidad, obviamente, pero desayuna sándwiches. Luego, el 33% desayunaban, al menos hace seis años, desayunaban huevo, huevo ya sea cocido, huevo revuelto, como sea que lo preparen. Que en México hay muchas más recetas, realmente, de huevo preparado en sartén, digamos así, porque cocido, pues tal vez hay menos variedad. Pero si se prepara en sartén, hay más variedad. En Lituania normalmente es revuelto, así como depende del gusto, tal vez, de la persona, pero no le agregamos a muchas cosas. Digamos que a los huevos normalmente son como sencillitos, ¿no? Sal y pimienta, tal vez, y es mucho, digamos así. Y luego el 32% de los lituanos desayunan. Es que en español ustedes no tienen como, o al menos yo no conozco una palabra para describir eso. Pero digamos que es cereal, pero no cereal como este que tengo yo, como de caja, dulce y todo eso, como para niños, como yo digo, ¿no? Sino que, por ejemplo, sémola, creo que en España dicen gachas, este, o sea, de diferentes cereales, o sea, como más naturales, por así decirlo, no tan procesados, tal vez. Eso es lo que suelen desenar los lituanos, igual les ponga unas fotos, digamos así. Y luego el 29% en aquel entonces, hace 6 años, dijo que desenaba omelette, o sea, básicamente es huevo de nuevo, preparado de otra manera, pero finalmente es huevo. Obviamente, pues, puede venir con queso o con jamón, o sea, tiene un poquito más de ingredientes, pero finalmente es huevo, ¿no? Y luego el 28% de los lituanos desayunaban o desayunan pan dulce de diferentes tipos, como aquí indica en Lituania, hay mucho pan dulce muy rico. Tal vez no tanta variedad como aquí en México, porque en México hay muchísima variedad, pero este sí hay pan dulce delicioso y pues la gente puede encontrar pan para su gusto, digamos así. Y luego el 27% de cenaba justo así, el cereal así de caja de súper, por así decirlo, endulzado, Kellogg's Flakes, o como se llame, hace mucho que no lo compro. Ese se lo compré para mi hija porque se le antojó hace mucho que no le había comprado cereal. Pero de esos cereales, digamos así, de marcas grandes y todo eso. Y un 17.5% de la gente desayunaba yogur. Yogur, pues, en Lituania hay mucha también variedad de diferentes sabores, incluso con cereal y así. O sea, ya puedes encontrar también para, digamos, tu gusto, por así decirlo. Y pues en este mismo artículo también comparan el desayuno de los lituanos con nuestros vecinos hermanos bálticos, digamos así, de los países bálticos, que es Letonia y Estonia. Y también, o sea, realmente desayunamos, o sea, lo más popular allá en esos dos países también son los sándwiches. En Letonia dicen que los sándwiches los comen o desayunan 50.5%, o sea, la mitad de la población. Y en Estonia, un 56% de la población. Básicamente, nuestros gustos o costumbres de desayuno, por así decirlo, son muy parecidas. Y también en cuanto a la bebida, porque también busqué esa información aquí en México. Pero bueno, en cuanto a la bebida, qué es lo que acostumbramos los lituanos a tomar durante nuestro desayuno, sea sándwich, sea pan dulce, lo que sea que uno desayune. El número uno, la bebida número uno es el café. Pues sí, somos muy cafeteros. Entonces, resulta, en segundo lugar, fue el té. Y ahí sí hay como un poquito de diferencias, digamos así, entre nosotros y nuestros vecinos, digamos así. Dice que, por ejemplo, los letones también toman café y si no toman café, toman té. Mientras que los estonios prefieren tomar agua, o bueno, más gente allá prefieren tomar agua en el desayuno. Lo que a mí se me hizo curioso. No quiere decir que no tomen café o té, digamos así, u otra cosa, tal vez leche o jugo. Pero ellos prefieren más el agua, lo que no es tan común en Letonia y en Lituania, digamos así. Así que así es, digamos que, el desayuno lituano. ¿Y cuál es la diferencia, entonces, con el desayuno mexicano? Bueno, el desayuno mexicano, para los ojos de un lituano, al menos el que, pues, acaba de llegar o lleva muy poquito tiempo, tal vez, que ha podido convivir con los mexicanos, que ha podido desayunar, ya sea en una casa mexicana o fuera, digamos así, en un restaurancito. Los desayunos mexicanos suelen ser más grandes o más pesados, o las dos cosas, digamos así. Y también los mexicanos suelen salir a desayunar. Lo que es curioso, yo siento que en Lituania no es tan popular. Tal vez en primavera o verano, cuando hace más calorcito, posiblemente, pero no acostumbramos a salir mucho. A lo mejor a alguien que le agarre las prisas, no sé si lo haga. Pero digamos que los mexicanos sí tienen como más, al menos aquí en la Ciudad de México, lo he notado, es bastante popular salir a desayunar. No necesariamente desayunar en casa. Pero como sea, en casa o fuera, estuve leyendo para también confirmar mis ideas, que pues muy populares son los huevos rancheros. Les estaré dejando las fotos, que sí son huevos, o sea, desayunan ustedes huevos. Pero como también hace unos minutos les comenté que la manera de preparar los huevos aquí es bastante diferente. Ustedes agregan muchas más cosas y pues los huevos rancheros vienen con más cosas, digamos así, con verduras. Pueden ser con frijoles, con aguacate, etcétera, etcétera. Como más llenadores, digamos, sus desayunos. También los chilaquiles. La gente muchas veces desayuna los chilaquiles y esos sí pueden ser pesados. Si no saben qué son los chilaquiles, son básicamente topos o tortilla cortada en trocitos chiquitos y como en una salsa, por así decir. Muchas veces viene con pollo, puede ser con carne, porque, o sea, eso, digo, eso es muy llenador y eso sería una comida para un lituano, digamos así. Enchiladas también, ustedes prefieren o les gusta desayunar. Entonces, las enchiladas son tortillas con pollo en su mayoría y en salsa. También, o sea, también yo veo que es una comida como un poquito más llenadora, digamos así. Tal vez algo parecido, en Lituania podrían ser crepas, habrá quienes desayunen crepas, digamos así. Pero bueno, y también estuve buscando información qué es lo que ustedes toman. No encontré un artículo como aparte, pero en ese mismo artículo, en esos dos artículos que leía, se mencionaba el jugo. Es decir, muchos mexicanos, lo que sé, que desayunen huevo, enchiladas, etcétera, toman su juguito. Y la verdad es que las veces, por ejemplo, cuando yo he desayunado en un lugar fuera de mi casa, yo, o sea, el desayuno viene ya con café y jugo. O sea, tú escoges el jugo y pues escoges tu desayuno. No, obviamente, digamos así. Entonces, este, parece que más que café, obviamente toman café, pues, o bueno, aparte del café, tal vez sería más correcto decir, ustedes toman otra bebida que es un juguito o un zumo, como sea, que conozcan esa bebida. Y, este, lo que en Lituania no se mencionó o no es tan común, habrá gente también que tome jugo, obviamente. Y, este, y en México, pues, lo más parecido, tal vez, a un sándwich lituano serían los molletes, que hay gente que desayuno molletes, por ejemplo. A mí me gustan los molletes, no los desayuno muy seguido, muy rara vez, pero sí me gustan. Y, pues, tal vez porque se parecen un poquito a un sándwich, aunque no es lo mismo técnicamente. Pero sí, o sea, este es el desayuno mexicano y estas son las diferencias que yo he visto y que he podido confirmar leyendo que el desayuno mexicano suele ser más abundante o más pesado. Honestamente tiene que ser abundante, pero más pesado. Y ustedes, pues, si toman café, pues, aparte del café o té, se toman otra bebida que es un juguito. En Lituania no es tan común. Normalmente la gente se limita con un café, con un té. O, bueno, en su caso, digamos así, si no se les antoja, tal vez, con una vaso de agua. Y, pues, el desayuno suele ser, digamos que, más sencillito y más ligero. Y, pues, nada, este es el video sobre el desayuno lituano y el desayuno mexicano. Cuáles son las diferencias que yo he podido ver, vivir, experimentar y leer. También, digamos que para confirmar mis ideas. Y, digo, yo espero que este video les haya gustado, que les sirva para un futuro, para cuando vayan a Lituania, para que no esperen desayunos muy abundantes. Obviamente, en la casa uno puede desayunar lo que sea, lo que quiera y la cantidad que quiera, digamos así. Pero, este, si les toca pasar un rato con una familia o, este, o tal vez incluso salir a desayunar, que si los restaurantes ofrecen desayunos, digamos así, muchas veces son desayunos muy ligeros. Especialmente en casas. Yo diría, incluso en ese artículo que leí, decía que los lituanos no suelen gastar más de dos euros en un desayuno. O sea, lo que, supongo que se refiere a que lo que se prepara en casa, un sándwich o un café, no sale de ese límite, digamos así. El artículo tiene seis años, pongamos que, pues ya subieron los precios, serían dos euros cincuenta, tal vez. Como mucho decía, tres, cuatro euros. Entonces, yo creo que en México, sí, la gente, sí se gasta más dinero en preparar las cosas, porque me estoy equivocando. Pero bueno, este, ya espero que este video les haya gustado, que les sirva como parte de las costumbres lituanas, por así decirlo. Cuéntenme en los comentarios cómo son sus costumbres de ustedes, ya sea de su familia, de su persona o de su país. Si me ven de afuera, digamos que de México, de España, de Colombia, de Estados Unidos, de Argentina, de Perú, de donde sé que me vean. Cuéntenme cómo son sus costumbres de esos países, digamos así, o de sus familias. Me gustaría aprender, conocer, saber, o sea, leer. Y pues nada, si este video les gustó, por favor denle me gusta, suscríbanse a este su canal, porque pues queremos crecer poquito a poquito, obviamente. Compartan este video con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre las costumbres tal vez lituanas, sobre el desayuno lituano. Y este, nada, si pues tienen preguntas o dudas, me las pueden dejar debajo de este video. Y ahora les mando muchos besos y abrazos, se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.